¡Ay, ay, ay! Venganse para acá porque esto apenas está comenzando. ¿Qué tal huele, Juanito? Está impresionante. Quiero aprender a hacerlo, aparte. Quiero aprender a hacerlo de una vez. Pues estás con la mejor, ¿eh? Lo sé. Yo estoy con dos. O sea, hoy estoy con Carlos y con Juan. ¿Cómo ves si vamos probando? ¿Te late? Ah, vamos probando. Es lo que más me gusta, ¿cómo? A ver, Juanito, agárrate uno de estos, André. Hoy vamos a hacer... Ah, y acá está. Pero te voy a dar una cucharita. Ahí está. Aquí somos bien compartidos. Sí, ahí está, va. Si quieres, de este lado yo te pongo los romeritos. Hoy hacemos romeritos. ¿Es en serio? En casa, con mole almendrado, las tortitas de camarón. No te preocupes porque las vamos también a ensamblar porque ya vimos un tip antes de cómo hacer las tortitas de camarón. Así es. Mientras Juan se está sirviendo con la cuchara grande, vamos a platicar. Sí se está sirviendo con la cuchara grande, ahí está ya. Acuérdate que tienes el beso en la boca, eh, Juan, otra vez. Sí, no, ya le metí lo habéis pasado un lleguezón. A ver, ¿quieres que te ayude? No, 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 ahí estamos. Ok, romeritos, es un quelite que tenemos todo el año y desafortunadamente digo porque nada más lo ocupamos en cuaresma y en diciembre. Yo los espero. Primero hay que antojar. Provecho, provecho. Vamos a ver qué vamos a cocinar. Váyamos diciendo. Usted sigue, usted sigue. Usted adelante. Venga. Y así como está la expresión de Carlitos y la expresión de Juan, así les va a quedar en casa. Vamos a empezar por... ¿Qué tal? Rico, patrón. Está de Jingle Bells. Oh, está de Jingle Bells. Está de Jingle Bells. Ok. Yo te dejo. Y vamos blanqueando ahí en casa los romeritos. Sí, prepárate con las compras con antelación. Y aquí tengo agua hirviendo con sal. Qué delicia. Me ayudas ahorita. Está bien rico, ¿verdad? Se vale chuparse los dedos y luego se lavan las manos. Te digo una cosa. Está tan rico que lo podríamos hacer hasta como negocio. ¿Verdad? O sea, la señora que haga sus romeritos y lo vende. Y que lo vendan de kilo. Claro, porque es una delicia. ¿Estás de acuerdo? Ahora, este platillo sí anticípense, porque si te gusta estar muy guapo en diciembre, bueno, en diciembre y en todos los meses digo, porque luego las mamás cocinamos. ¿Estás de acuerdo, Juan? Totalmente de acuerdo. Anticípate. Bueno, romeritos. Estamos blanqueándolos, porque la lata del romero es limpiarlo, Carlos. Ok, definitivo. Entonces, ojo, ahí en casa te voy a dar un tip que a mí me compartió mi mamá, mi abuela. Y ahí está. Se va a blanquear en agua y después lo vamos a sacar con un colador. Cuatro minutitos, cinco minutitos. Cuatro, cinco minutitos. Perfecto. Y vamos a cortar la cocción con agua fría. Mole almendrado. ¿Se vale conseguirlo ya en pasta o en polvo, Carlitos? Híjole, qué delicia. La diferencia de conseguirlo en polvo es que le vas midiendo un poco mejor y le vas agregando líquido y eso es mejor. Y te voy a decir una cosa. Mi madre que hace un mole espectacular, luego compra de este mole y ella lo va componiendo también. Ah, con un buen caldo. Con un buen caldo. Qué rico. Ándale, puedes jugar. Qué rico, claro. Es a lo que voy. En enero me traes. Te lo juro que sí. Más chocolatito. Exacto. Cacao. 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 Y queda delicioso. Ahí está. Les voy a dar el tip aquí para que vean cómo no tardarnos con los romeros. ¿Me ayudas a sacar un poquitito? Claro que sí. Yo ya tengo unos limpios para que veamos la diferencia. A ver. Juan está sacando los romeros que previamente, ojo ahí en casa, agua hirviendo con sal, limpios previamente, porque son romeritos que vienen sucios como el espinaca. ¿No? Oye, y se encogen, ¿verdad? Merman mucho. Merman mucho. Esta receta, para esta cazuela de barro que tengo aquí, ocupé cinco kilos de romeros. Ándale. Vamos. O sea, para que vean lo que merma, ¿sale? Ahora vente de este lado. Oye, pero dime una cosa. ¿Son económicos? Son económicos. Los tenemos todo el año, Carlitos. Nada más lo ocupamos. Decía, lo ocupamos en cuaresma y en diciembre. Entonces, qué mal. Es un manjar. Justo esta hebra es la que no debe de ir y cuesta mucho trabajo si lo hacemos así, o sea, si no lo blanqueamos. Ok. Cuando nosotros lo exprimimos fuerte, empieza a salir ya agüita y es muy fácil ya quitarle estas hebras duras. ¿Qué es lo que limpias? A ver. Para saber. Como desvenarlo. Como desvenarlo, exacto. Esta parte aquí en cámara, esta parte es lo que no se come. O sea, el tallo. El tallo es lo que no se come. Ándale. Y es más difícil limpiarlo así seco porque no lo sientes tanto que blanqueado. ¿Sale? Bueno, pues ahora vamos a armar ahora sí. Yo ahorita lo limpio y ustedes me gustaría que hicieran juntos. Oye, pero un limpiador de romero se ha ganado una lana, ¿no? Es como el limpiador de nopales, el que los corta. Bueno, ahora sí, vamos a armar. El caldo de camarón seco lo vas a comprar y reserva patas y cabeza porque en la cabeza y en las patitas es donde hay más sabor. ¿Sí o no, chicos? Debe de ser. Ahí, entonces, lo vas a poner a hervir y ya te queda así. Junta los dos caldos, que es el que yo tengo, y con esto vas a alargar el polvo del molde almendrado para que te quede así. ¿Vale? Ok. Ahora sí vamos a armarlo. Tú le vas a ir poniendo papitas. Charlin, ayuda. ¿Esas papitas qué son, eh? Cambray. Cambray, ¿no? Que ya está previamente cocida. Y pelada. Y pelada. Se está empañando nuestro ojo con nuestra cámara del calor. ¿Ya vieron? Uf. Estamos de fiesta, exacto. Vamos. Eso. Papas. Romero previamente. Ojo, y doy otro tip. El romero ya limpio, vuélvelo a exprimir porque sí suelta agua. Ok. Ponlo a hervir. ¿Me ayudas con una cuchara, Juan? Por supuesto que sí. Oye, los nopalitos no podían faltar. El nopal. Yo sí soy de la idea que antes lo cortes. Gracias, Carlitos. Y que también lo pongas a escurrir. Ve los colores. Nuestra parte de tradición. Sí, no, guau. El romero no debe de faltar, Juan, sí o sí en nuestra mesa, ¿no? O sea, de festejo. Y si lo tenemos todo el año y es un quelite tan preciado, vamos a consumirlo todo el año. Ahí está. Y es bien sano, sí, la verdad. No. 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 ¡La gallina, la gallina! Todo lo que hacen... Todo lo que hacen... ¿Qué me lo voy a echar ahora con papa? No seas egoísta, hombre. La gente pregunta mucho, ¿dónde consigo la receta? Venga. No seas egoísta, hombre.